¿Has explicado ocurrencia? Mira que decirme que comprara el vestido de mi talla. ¿Cómo será, Karina? Pues si dices que está en un hospital, debe de estar bien flanca. Ay, Carlos, no seas tonto. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo de que no? La amiga de una prima mía salió como palillo después de estar un mes en el hospital. Ay, entonces nada le va a quedar. Mira qué precioso vestido. Ay, ¿y por qué suspiras? Porque me encantaría ponerme uno igual. ¿Y por qué no te lo pruebas y ya está? Ay, Carlos, contigo no se puede. Me refiero a usarlo el día de mi boda. ¿Y con quién piensas casarte? No me digas que con el rookie. Ay, Carlos, es un caso perdido. Señorita, por favor, ¿me puede atender? ¿Por qué tardaste tanto? Perdone, señorita Mariana, pero no quería perderme ningún detalle de lo que su hermana y Germán están planeando. ¿Qué están planeando? Karina va a fugarse esta noche. Digo, eso piensa ser, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No creo que pueda hacerlo. ¡Ya decía yo! Que algo estaban tramando esos dos. ¡Ya decía yo, caramba! Pues si quieren guerra, la tendrán. Ya lo creo que la tendrán. Bueno, ya me voy pequeña, ¿eh? ¿Tran pronto? Tengo que irme a prepararlo todo. Pero no te apures, no tengas miedo. Primero Dios, todo va a salir bien. Dios quiera que así, Germán. Que le tengo mucho miedo a Mariana. Imagínate de lo que sería capaz. No temas, no podrá hacerte nada. Vamos, pequeña. Tienes que ser valiente. No sé, Germán. Nació a conocer a Mauricio para darle las gracias por lo que está haciendo por mí. Yo siempre he desconfiado de ese hombre. Germán no es más que un pobre diablo. Yo estoy segura que Bernal es el autor intelectual de todo. Hablaron de que a Karina le esperaba la felicidad al lado de un hombre. Supongo que se va a casar. Lástima que no pude escuchar bien. ¿Karina casarse? Ahora entiendo por qué tenía esa fotografía. Usted no va a permitirlo, ¿verdad? Por supuesto que no, maldito. Cuéntame cuál es el plan que tiene. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿A dónde vas? Mamá, me voy a Puerto Vallarta. Ya te lo había dicho. ¿Cómo? ¿Cómo que te vas? ¿Y la boda? La boda será hasta el próximo domingo, ¿no? Aquí voy a estar para entonces. No te preocupes. Toma. El licenciado Bernal me mandó este cheque para los gastos de la boda. ¿Y yo para qué quiero eso, mamá? Encárgate tú de eso. ¿No fuiste tú quien organizó toda esta farsa? Está bien. Me voy a ocupar de todo. Será una ceremonia muy íntima. El matrimonio civil será en casa del licenciado Bernal. Después organizaré un pequeño brindis aquí por tu felicidad. Mi felicidad. Mi labor la perdonas, mamá. Ay, hijo. Ya basta, mamá. No quiero hablar de eso, por favor. Mauricio, Mauricio, no te vayas así. ¿Y cómo quieres que me vaya, mamá? ¿Cómo quieres que me vaya después de todo lo que has hecho? Escúchame. Mamá, necesito estar solo. Quiero estar solo donde nadie me hable de Karina Rangel, por el amor de Dios. Ahorita mismo voy a avisarle a los guardias para que estén prevenidos. No, no, Malvis, no. Pues haremos otra táctica. Yo jamás empleo la fuerza. La astucia es más efectiva. Yo tengo la solución para evitar que Karina se fude. ¿Usted cree que Germán y ese licenciado se van a quedar con los brazos cruzados? Ellos no me preocupan. Si Karina no quiere salir de aquí, todo lo que ellos hagan va a ser en vano. Y Bernal no va a tener otra alternativa que entregarme la herencia. ¿Cómo habrán conseguido las llaves? Ya lo averiguaré. ¿Ya se habrá ido, Germán? Si usted quiere, voy a ver. No, no, no. No, no, no es necesario. Mejor ordena que lleven a Karina a un cuarto. Y trae una inyección de esas que le has puesto en otras ocasiones. Te juro, Malvis, que le voy a quitar para siempre las ganas de oponerse a mi voluntad. Ahí voy, Ricardo. Todavía tengo algunas cosas pendientes antes de ir a Querétaro. Sí, 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 los estaré esperando. Ya mandé a arreglar la habitación para Karina. Rebeca me va a ayudar a atenderla durante el tiempo que ella se quede aquí. Ah, muy bien. ¿Y ya tienes el vestido de novia? Tú no te preocupes. Todo estará listo para el próximo domingo. De acuerdo. Llegaremos aquí en la madrugada. Mucha suerte. Que todo salga bien. Gracias. Lo vamos a necesitar, ¿eh? Pasa, gracias. Doctor, ¿cómo sigue mi tío? El estado de salud de don Ernesto es muy delicado. Es que ya lleva muchos días sin recobrar el conocimiento. Pues, si necesario, que lo vea mi especialista. No, no, señor Ginetti. Don Ernesto está en mis manos y está bien atendido, se lo aseguro. Claro, si usted lo dice. Le aconsejaría que se fuera a su casa. Si hay alguna novedad, yo le avisaré. No, no, doctor. Prefiero pasar a ver a mi tíster. Recuerda que su tía ignora lo del accidente. Tuve que decirle que don Ernesto se encuentra de viaje y que por eso no ha venido a verla. Lo sé, no se preocupe. Esthercita está muy mejorada y una noticia como esa podría causarle un retroceso. Hay que seguirle ocultando la gravedad de don Ernesto. Sí, claro. Yo lo único que quiero es que mi tía se mejore, doctor. Bueno, Gastón, espérame aquí, ¿sí? Con permiso. Sí, aquí te espero. Con su permiso. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿A dónde vas? Mamá, me voy a Puerto Vallarta. Ya te lo había dicho. ¿Cómo? ¿Cómo que te vas? ¿Y la boda? La boda será hasta el próximo domingo, ¿no? Aquí voy a estar para entonces, no te preocupes. Toma. El licenciado Bernal me mandó este cheque para los gastos de la boda. ¿Y yo para qué quiero eso, mamá? Encárgate tú de eso. ¿No fuiste tú quien organizó toda esta farsa? ¿Qué injusto eres conmigo, hijo? ¿Qué injusto eres? ¿Estás enojado conmigo? No, 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 Pablo. No tengo por qué estar enojado contigo. Con quien sí estoy muy molesto es con mi madre. Pero mira, mejor no hablemos de eso. ¿Cómo sigue el tío de Maite? Aún no ha recobrado el conocimiento. Pobre. Ya lleva varios días así, ¿no? Oye, Mauricio. ¿Y si se muere, quién se va a quedar con todo su dinero? Bueno, supongo que Maite, pero... Pablo, mejor... No, 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 no quiero pensar en eso. ¿Cuántos días te vas a quedar en Puerto Vallarta? Una semana. ¿Y a qué horas te vas? En el vuelo de la noche. Ya, no estés tan triste. A lo mejor cuando regreses vas a ver las cosas desde otro punto de vista. Te van a servir estos... días que estés fuera. ¿Por qué no habrá venido Ernesto? ¿Le habrá ocurrido algo? Eso de que está fuera de México... ...se me hace tan raro. ¿Qué tal, tía? ¿Cómo estás? Hablé con el doctor Martínez y me dijo que estás muy mejorada. Y por eso yo no quería irme sin darte una noticia. Porque no es justo que te la sigan ocultando. ¿Sabes? Mi tía Ernesto tuvo un accidente. Y está muy grave. Según el doctor... ... ...